¿Recordaste de mí cuando ya no hablaban de vos? Un recuerdo feliz te llevó a pensar en los dos Empezaste a copiar el estilo del pasado Me trajiste aquí para predicar al amigo creador Regalar un mundo completo y mejor Por cielos y mares quiero hablar contigo Por toda la pampa cabalgar con vos En gozada adentro no habrá más testigos Que un mate de plata mi guitarra y yo ¿Recordaste de mí cuando descubriste el rock? Y me dejaste aquí secando la hierba al sol Me obligaste a ser autosuficiente y vital Me invitaste a salir de la capital A encontrar el país Palopar sobre la canción con tu voz Por cielos y mares quiero hablar contigo Por toda la pampa cabalgar con vos En gozada adentro no habrá más testigos Que un mate de plata mi guitarra y yo Que un mate de plata mi guitarra y yo Y yo En gozada adentro no habrá más testigos No habrá más testigos que no hubiera más testigos Gracias.